Estamos. Contemplé por última vez esa llanura y ahí, rodeada del más profundo de los vacíos, no sentí tristeza. Por un momento pensé que no sentía nada y casi tuve que cerrar un poco los ojos y mirar desenfocando todo lo posible, esperando que el paisaje se tornara un viejo camino conocido, lleno de piedras, que un día declaro en el que ya no tropiezas, pero que, sin embargo, asfaltado ha perdido absolutamente todo su encanto. Al cerrar la puerta nada de eso salió conmigo, las fotos frente a aquella pintada, la sensación de haber creado una familia, el echar de menos, el dejar de chuparle los dedos, la abonía por no verle, la paz de sentirme sola dentro, los pasos en la radio a las ocho, los pies arrastrándose, los desaguetos, los imanes de los viajes exóticos, la vitrina llena de recuerdos que ahora no quiero, luego me temblaba el pulso, cuando le dije en mi portera, estoy de cara de contarte mi vida a los vecinos, cuando ella lo volvó, supe que me envía, me sentí bien. Entiendo que sea divertida hablar de mí, comentar si tengo muchos o pocos amigos, imaginar cómo fue y con cuantos, pensar en toda la mierda que tengo que aguantar en cómo cambio si no estoy maquillada, que a las ocho de la mañana con el moño parezco otra me recordará cómo fue una buena portera, yo cómo fui una buena persona, y que ella no me contó las cosas que le decían los vecinos de mí, esos que no se quejaban de mí, esos con los que nunca habló mal de mí. Pero al cerrar la puerta nada de eso salió conmigo, el abrazo falso, sus mentiras a la cara, otras voces que me decían que me había llamado puta, sus ojos de loca cuando me imitaban. El olor a la frente emanando de mis venas, en la sección de la herida y en la sección de los árboles, las ganas de una de las que arrancara la lucha del cuerpo. Lo peor fue concentrar tanta ira dentro de mí, que acabó frente a la mejor lasaña del barrio, mientras pensaba que era el mundo el que me odiaba, aunque era yo la que estaba deseando aniquilarlo y con las ganas de esa fecha que me quitara el olor a la lucha del cuerpo. Empecé a llorar con tanta rabia, que los ojos se me quedaron hinchados, como si no hubiesen podido salir de todas las lágrimas. Solo entonces me di cuenta de que le había dicho adiós a un hogar, sin haberlo sentido. ¿Cómo cerré la puerta y dejé las llaves dentro? También. Dentro. También. Dentro. 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 También. Dentro. También. Dentro. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.